A veces me siento alejado y la vergüenza no me deja ni hablar Solo sé que me duele verte clavado porque me olvido de lo mucho que me amas Quiero volver a serte fiel Quiero volver a serte fiel Fiel Toma de mí lo que te sirva para darle a los demás Toma de mí lo que te sirva no me guardo nada más Hoy quiero ser tu instrumento predicar tu gran verdad La de tu palabra, la de tu cuerpo La de tu amor eterno La de mar al más pequeño Trato de encontrarte en mis hermanos Pero se me hace imposible sin tu amor Soy débil y te pido que tus manos Me abran de par en par mi corazón Quiero volver a serte fiel Quiero volver a serte fiel Toma de mí lo que te sirva para darlo a los demás Toma de mí lo que te sirva no me guardo nada más Hoy quiero ser tu instrumento Hoy quiero ser tu instrumento predicar tu gran verdad La de tu palabra, la de tu cuerpo La de tu amor eterno La de tu amor eterno La de tu amor eterno Toma de mí lo que te sirva no me guardo nada más Quiero volver a serte fiel Quiero volver a serte fiel Toma de mí lo que te sirva no me guardo nada más Toma de mí lo que te sirva no me guardo nada más Toma de mí lo que te sirva no me guardo nada más Toma de mí lo que te sirva no me guardo nada más Pequeño